¿Cómo descubro el cine? Pues si me pongo a pensar, no lo sé, pero puede que me venga de más pequeña de lo que yo pensaba. Porque mi padre estudió cine, aunque no lo practicará luego. Mi padre me llevaba mucho al cine con mi madre. Mis padres me llevaban al cine de pequeña. Yo recuerdo con 7, 8 años una película que me marcó y muchísimo, que fue Los ojos vendados de Saura, que vi en el cine de mi pueblo y me marcó muchísimo, pero muchísimo. La primera película como maquilladora, yo creo, que se llamaba Un pasota con corbata, que no sé qué ha sido de ella, ni si se vio ni nada, hace muchísimos años, que filmé con Emma Suárez. Yo hice mi primera película con Emma Suárez. Y luego pasó un tiempo, porque me metí mucho en moda, y de la moda un día me vinieron a buscar, porque era bastante famosa maquillando en revistas, y para hacer una película, Mate Cantero, que es productora que falleció, por desgracia, el año pasado, y gran amiga, con la que he hecho como 6 o 7 películas, para hacer películas francesas, digamos, en coproducción con España. Y de allí, Gerardo Herrero es el primer productor, digamos que me llamó para hacer una peli española, totalmente española. Fue mi primera película, que se llamaba Malena es el nombre de tango. Después seguramente marcó un antes y un después, pero ya no en mi carrera, sino en mi vida, una película francesa que rodeé en Tahiti, a la que me mandó Mate Cantero también, de Alain Cornot, el director de Tú le matas en el mundo, que se llamaba El Príncipe del Pacífico, y que me despertó, o sea, estuve seis meses en Tahiti, rodando, no sé, yo recuerdo aquello como un despertar al color. Yo siempre voy de color, o sea, me deprime el negro. Tahiti es color, Tahiti es calor, pero es color, es verde, es azul, es mar, es todo. Y yo allí, de ver todos los coloridos, los tejidos de la ropa de la gente, las flores, empecé a pintar. Recuerdo que llegó un 4 de agosto, a las 4 de la mañana de vuelta, entonces a las 4 de la mañana, después de seis meses fuera, no puedes llamar a tus amigos, porque no los vas a despertar, y estaba en casa, sin sueño, porque me había tirado durmiendo 23 horas en el avión, y me puse a sacar un, ¿qué era? La mesa, la mesa, desmonté la mesa, desmonté los pies de la mesa, y en el tablero de la mesa empecé a pintar con lo que tenía en casa, porque mi material no había llegado, yo no tenía pintura, entonces fueron con barras de labios, con spray de genciana, ese líquido azul morado que se pone en las heridas de los perros, que tenía de mi perro, con pigmentos, con mercromina, con betaline, y mi primer cuadro, que es maravilloso, y todo el mundo lo quería comprar con mucho dinero, y nunca lo quise vender, lo pinté así. Empecé a las 4 de la mañana, un 4 de agosto, del año 2000. Me da tiempo a todo, porque esta profesión, trabajas dos meses o tres meses, luego no tienes nada, yo me he tirado temporadas de dos años sin trabajar, hay que vivir, pinta, vende los cuadros, haz algo, no sé, hay que seguir adelante como sea, entonces bueno, pues te digo, el cine te enseña mucho a buscarte la vida. Adoro Málaga, o sea, yo, yo, trabajé, fui al primer festival de Málaga, a maquillar a Marisa Paredes, no trabajando en el festival, después, pocos años después, ya me llamaron para maquillar, ahí monté esa suite de maquillaje que mantuve durante años, hasta que de repente, pues bueno, pues hay menos presupuesto y se dejó de hacer y ya fueron marcas propiamente dicho. Y este año, pues yo estaba en casa, estaba en el ordenador, no sé qué estaba haciendo, creo que estaba trabajando en el guión de la película que voy a hacer ahora, en el desglose del guión, y me suena el teléfono y me dice Silví, digo sí, soy José Antonio Virar, digo sí, hola, buenos días, me dice soy el director del festival de Málaga, digo ah, hola, ¿cómo estás? Y yo, de repente, se me iluminó la cara, no me vio él en casa, porque claro, yo estaba en casa, pero se me iluminó la cara porque pensé que me volvían a llamar para maquillar en Málaga el festival y no hay cosa que me hace más feliz que el festival de Málaga, entonces, de repente me dice, no, ¿tú te acuerdas que tenemos el premio Ricardo Franco? Digo, ah, sí, que también el año pasado otorgamos, y lo primero que se me ocurrió es pensar, me está llamando para que quizás le dé nombres de quién pienso yo que merece este premio, me dice, ¿quieres que te ayude a buscar a alguien o que te recomiende a personas? O sea, y me dice, no, no, te busco a ti y ahí ya me quedé muda, me puse a llorar, tampoco me vio y me emociono todavía porque no me lo esperaba. Bueno, enhorabuena. Gracias. Y con el premio Ricardo Franco, ¿no? Lo que representó Ricardo Franco y lo que representa el premio Ricardo Franco, que es un premio a la trayectoria profesional que seguramente hay miles de profesionales más grandes que yo, pero me ha tocado a mí y me emociona muchísimo. Señoras y señores, con todos ustedes, María Barranco. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al Festival de Málaga. ¡Ay! Qué bien se está en casa. Esta noche vengo a entregar el premio Ricardo Franco a una profesional genial. Mira, se dice por ahí siempre, uy, este es un genio de la dirección, este es un genio de la interpretación, este es un genio de la música, pero yo en mi vida he oído, este es un genio del maquillaje. No. Bueno, pues esta noche vamos a entregar el premio Ricardo Franco a una maquilladora genial, Silví Invert. No te veo, Silví, ¿dónde estás? Ajá. Bueno, Silví, para que lo hace tan bien y gusta tanto que las maquilladoras, entre ellas, le dicen a Silví la maquilladora. Que sepáis una cosa, que a mí, Silví, nunca me ha maquillado. Bueno, no, miento, miento, no me ha maquillado en el cine, pero sí, sí me ha maquillado para otras ocasiones y como estamos aquí y no se va a enterar nadie, pues voy a contar una cosilla, que es que resulta que ella vino una noche a casa para maquillarme, para la ceremonia de los Goya. Y bueno, vino a casa, yo tenía una niña en ese momento con dos años y medio que pululaba por allí y Silví me sacó unos polvos y me dijo, unos polvos de polvos de... No penséis que aquí todo el mundo es muy listo, no. Y me dijo, mira María, estos polvos son buenísimos y ya no los fabrican y lo tengo reservado para ti y para dos más como tú, de tu altura, de tu talla, no para cualquiera. Total, que cogió Silví, puso los polvos aquí en la esquina de la mesa y en ese momento mi niña cogió los polvos y los tiró por la ventana en un octavo piso. Y yo dije, Andrea, ¿pero qué haces con los polvos de Silví? Y entonces Andrea se fue a tirarse por la ventana a coger los polvos de Silví. Y entonces Silví, menos mal, que fue muy rápida y la cazó al vuelo. Entonces Silví, te quiero decir que muchas gracias por ser mi amiga, muchas gracias por maquillarme y sobre todo muchas gracias por ser tan rápida porque gracias a ti tengo una niña de 23 años sentada y en el patio de Butaca. Silví Invert es ganadora de dos premios Goya. El primero lo ganó por Blancanieves, de Pablo Berger y mirar si Silví lo hizo bien, le dio tanta luz a los personajes, le puso tanto maquillaje que los actores no tuvieron ni que hablar. Su segundo Goya fue para Nadie Quiere la Noche de Isabel Cochet. Silví, mira la pantalla que te va a decir Isabel algo. Hola a todos de verdad no habría cosa que me gustaría más que estar ahí en Málaga con vosotros en este homenaje merecidísimo a Silví y de ella que puedo decir que es una mujer excepcional, es una maquilladora excepcional y no solo se merece este homenaje sino muchísimos más. Y un abrazo a Silví y a todos los que estáis ahí en Málaga. Silví Silví pues ha trabajado con montones de profesionales del cine español y como no cabían todos en el escenario pues de momento hemos llamado a algunos que están aquí contigo Silví. Están aquí esta noche Belén Cuesta Macarena García Luisa Gabasa Paula Ortiz Pablo Berger Javier Ambrosí Javier Calvo Enrique López Laviño La Maquilladora Así así recibíamos a Silví todos los días durante el rodaje de La Llamada y yo sé que te hacía mucha ilusión que hiciéramos esta tontería que se inventó Ana Castillo que lo digo porque no está y queríamos hacértelo aquí también. Yo quiero decir que a Silví le cogió un cariño inmediato desde el primer día y lo que es más importante una confianza que a veces nos cuesta mucho a las actrices porque bueno por los miedos y esos que tenemos y yo desde entonces no cuento con nadie más que con Silví te estoy eternamente agradecida te quiero muchísimo por hacer tu trabajo también porque haces magia tú nos maquillas tú nos transformas nos pones bellísimas y lo haces desde una forma tan bonita Silví y eres tan abrazable y eres tan querida que este premio que vengan muchísimos más que trabajemos muchísimos más juntas porque eres maravillosa un beso que ilusión estar aquí Silví yo para mí Silví es una persona muy especial en mi profesión me ha acompañado en dos de las películas que han marcado mi carrera y mi vida en mi primera película Blancanieves y en la última película que he hecho La llamada y Silví me ha acompañado en todo momento la figura de la maquilladora para una actriz y para un actor es muy importante te acompaña durante mucho tiempo y compartes muchas cosas y es esencial y conmigo me ha tranquilizado cuando he estado insegura cuando he estado nerviosa cuando he estado preocupada me ha hecho reír cuando lo he necesitado bailar cuando lo he necesitado y Silví te quiero muchísimo también y ojalá compartamos muchos proyectos más ojalá enhorabuena pues buenas noches a todas a todos Silví buenas noches como se ha hablado mucho y muy bien de todo su trabajo yo voy a decir una cosa muy corta de Silví que es el ser más generoso que conozco la casa abierta siempre a todas sus amigas y a todos sus amigos siempre hay una habitación de invitados que te está esperando te puedes ir de viaje y dejarle el gato que ella se hace cargo del gato te puedes ir de viaje y dejarle el perro porque ella también se hace cargo del perro pero además se hace cargo de todo desde el amor porque Silví es uno de los seres más amorosos más hospitalarios más generosos y mejores que yo conozco además de ser una grandísima y enorme maquilladora Silví te quiero bueno Silví que puedo añadir a lo que dicen tus estrellas solo decir que a mí también Silví me acompañó en mi primera película y lo que supone de aventura de viaje iniciático para alguien de aprendizaje de sufrimiento lo que sufrimos y como ella me enseñó como los grandes maestros algo que repetimos mucho en el equipo que es a trabajar en los estrictos márgenes de la dignidad y la belleza Silví es una guerrera de la belleza es una trabajadora de la belleza a veces como decía María el maquillaje que el cine el cine le debe todo a esa construcción de la belleza y Silví es una de las mejores que puedo decir que por las películas que nos quedan que te queremos hola bueno yo como como Paula nosotros hemos trabajado en nuestra primera película con Silví y claro yo cuando cuando llamamos a Silví a mí me daba mucho respeto porque claro una mujer que ha trabajado tanto que es que es tan buena que es una leyenda que lo hace todo que tiene dos gollas imagínate digo pero claro la tenemos que llamar porque es la mejor y la llamamos y entonces cuando empezamos a trabajar con ella cuando empecé a trabajar con ella me di cuenta de que de que es maravilloso estar con una persona como ella porque tiene un respeto un cariño una felicidad unas ganas y una ilusión como si fuera como si fuera su primer día o sea yo sentí que estábamos haciendo juntos nuestra primera película a pesar de la carrera que ella tiene y eso fue maravilloso y además todas las actrices salían de maquillaje cantando riendo bailando y aportaba felicidad al rodaje así que muchas gracias por hacernos nuestro rodaje mucho más bonito gracias y yo te quiero dar las gracias además de por acompañarnos en nuestra primera peli por inspirarme con tu amor al cine y hacerme mejor y sobre todo cada día de rodaje hacerme sentir en casa yo te iba a ver me sentaba en la silla un ratito y decía estoy en casa gracias buenas noches buenas noches Silví qué alegría de estar aquí pues nada qué puedo añadir de este momento para mí Silví es alguien muy muy especial nos conocimos ya hace mucho tiempo hemos hecho dos películas para todos los que estamos aquí muchos de los que estáis ahí sentados sabéis que un rodaje es una guerra y una guerra contra el tiempo contra el presupuesto y contra uno mismo y siempre un director quiere estar rodeado de buenos guerreros y guerreras y nuestra Silví es una gran gran guerrera para la que la palabra imposible no existe pero no porque sea inconsciente sino que Silví es de esas chicas que cuando tiene un examen se lo prepara con tiempo tú le mandas un guión y Silví se lo lee esa noche lo subraya te llama se va a la biblioteca saca fotocopias ve películas te llama mil veces te vuelve loco pero te encanta que te vuelva loco porque sabe que va a hacer una gran película y para terminar tengo muchos recuerdos con Silví hemos hecho dos películas juntos Blancanieves y Abracadabra y yo tengo una rutina como director cuando llego al set lo primero que hago antes de pasar por el catering a tomar un café es pasar por la caravana de maquillaje y peluquería darle dos besos a Silví darle dos besos al peluquero o a las actrices que están ahí y yo voy con muy mala cara todavía no he tomado el café pero Silví me recibe siempre con una sonrisa pero una sonrisa enmarcada en unos labios rojos, rojos, rojos y con ganas de trabajar porque a Silví le gusta trabajar a mí no pero a ella le encanta trabajar Silví ama esta profesión y para Silví cada película es un premio y sé que Silví va a tener muchos premios muchas películas y muchos galardones como este pues nada Silví merci beaucoup y nada un beso muy grande dicen que a la familia no la elegimos nosotros sino que nos elige a nosotros vamos yo soy productor de una de las últimas películas de Silví La llamada y recuerdo que Silví decidió hacer la película a ella y entonces apareció ahí en el set y el primer día y el primer día de rodaje yo estuve en el combo y entonces me dice ¿y tú quién eres? soy Enrique el productor y dice por eso mismo ¿qué haces aquí? entonces estuvimos juntos en el combo durante 35 días chinchándonos todos los días y Silví es una persona que supuestamente maquilla actores dentro o fuera maquilla el cine y si el cine es vida en realidad lo que hace Silví es maquillar la vida y hacerla más bonita gracias Silví por todo pues Silví dicho esto yo creo que esto es tuyo sube ¡Bravo! No sé si hacerles la ola o tirarles la vinaga. Muchísimas gracias a todos y a todas. Es que yo los adoro. A mí me gusta salir de casa y encontrarme con ellos a las cuatro de la mañana. Es que soy así, de rarita. Yo estoy súper feliz de estar en Málaga y recibir el premio Ricardo Franco por lo que les presenta, que es un reconocimiento al gremio. No a mí, al gremio. Es un festival que reconoce a los gremios del cine. Puede ser maquillaje, pueden ser otros. Y es el único festival que reconoce este gremio a nivel nacional. Muchas gracias, Festival de Málaga. Muchísimas gracias. De verdad. Yo adoro Málaga y me voy súper feliz de aquí, después de todo lo que he oído. ¿Cómo no? Parece que los he pagado. Pero mira, como los discursos son aburridos, os propongo un plan. Vamos a cantar. Venga. Un, dos, tres. Sombra aquí, sombra allá. Maquillame, maquillame. El merfejo de cristal. Y mírame, y mírame. No, eso digo mucho, ¿eh? Gracias, Málaga. Gracias. Enhorabuena, Silvi. Enhorabuena, enhorabuena. La verdad es que podían haber dejado esa cola de la canción de sombra aquí y tal, y yo ya me imaginaba saliendo con música, pero bueno. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Vosotros hacéis esta sección oficial del Festival de Cine en Español. Vamos a continuar con nuestra cuarta película a concurso en la sección oficial, la adaptación cinematográfica de Andrés Coppel, de la tercera entrega de la conocida saga policíaca del novelista Lorenzo Silva, La niebla y la doncella. Un film rodado íntegramente en el archipiélago Canario, donde la presentación de Coppel en el largometraje como director, ya que como guionista nos ha dado títulos tan recordados como Intacto, que justo ayer en el homenaje a Leonardo Sbaraglia hablábamos de Intacto porque él consiguió un premio Goya por la interpretación de esta magnífica película. En este caso, Intacto estaba dirigida por Juan Carlos Fernadillo o también Noche de Reyes de Miguel Bardem. Los famosos protagonistas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!